La Flota Granada se articuló con diversas entidades para realizar una jornada de sensibilización sobre la seguridad vial en el municipio. El día de hoy nos encontramos en el municipio de Granada, realizando la jornada de seguridad vial, que es de carácter importante. Finalmente, venimos acompañándonos a las instituciones educativas y haciendo diferentes actividades en todo el municipio, impactando a todos los actores viales, con la finalidad de sensibilizar en el tema y la importancia de la seguridad vial. La empresa Flota Granada toma la iniciativa en los diferentes municipios donde presta el servicio. Hoy en el municipio de Granada, en próximas fechas estaremos en los demás municipios, generando esa articulación permanente, no solamente en la prestación de un servicio, sino en lo fundamental, en la seguridad vial, que es compromiso de todos. Nos encontramos articulados con el hospital San Clemente, con la alcaldía del municipio de Granada, con DITRA Departamental, con Ultrán y Flota Granada. La campaña de esta jornada de seguridad vial es más educación, menos accidentes. El día de hoy estuvimos en compañía de la Dirección de Policía, Tránsito y Transporte, asimismo con la Flota Granada y la Precooperativa de Transportadores, realizando jornadas de sensibilización vial y pedagogía, en donde acudimos al centro educativo, estuvimos haciendo jornadas preventivas de revisión a los vehículos, tamizaje a los conductores, en donde hubo pruebas psicotécnicas y psicomotrices, y asimismo estuvimos impactando a la comunidad que circula. La idea de estas actividades es cada vez acercarnos más a la comunidad, que la comunidad tenga más interacción con las autoridades de tránsito y que adecuemos nuestro comportamiento a la norma. Las expectativas principales del evento era impactar la mayor cantidad de población posible, toda vez que desde la autoridad de tránsito se realizan dos acciones principales. Una es la prevención y otra es el control. El control es cuando llegamos a hacer las órdenes de comparendo, que es el lado desagradable, sin embargo, en el entendido de que no es a punta de sanciones, sino con la educación que transformamos la sociedad, que quisimos llegar a los centros educativos y a las personas que están en las vías circulando peatonalmente y vehicularmente en nuestro municipio. Es una invitación también muy especial para toda la comunidad que se sigan vinculando a este tipo de actividades, que no va a ser la única que tendremos durante el año, sino que vamos a estar acudiendo con más frecuencia con el adulto mayor, la casa de la inclusión, vamos a tener cambiatón de cascos, vamos a tener jornadas de sensibilización, jornadas de control, para que adecuemos y nos comportemos como dice la norma. La intención de esto es que evitemos la parte desagradable, que todos nos pongamos la camiseta por la seguridad vial y evitemos que nos ocurran situaciones que no podamos controlar en las vías de nuestro municipio. Al día de hoy estuvimos en una jornada de seguridad vial en las diferentes instituciones del municipio. Estuvimos en compañía de la seccional de tránsito y transporte de la Policía Nacional y estuvimos identificando las diferentes problemáticas que vive el municipio, tanto como los temas de parqueo, los temas de movilidad como tal, los que son todos los actores viales, como tales los peatones, los ciclistas y los conductores de todo tipo de vehículos. Con esta pedagogía buscamos mejorar todo el tipo de ambiente, tanto como para los peatones en vía pública, el transitar en los andenes, como el buen uso de la vía pública por los conductores de los vehículos, sea de carga liviana o de carga pesada. La invitación a todos los granadinos es darle una debida utilización a los espacios que tenemos. Sabemos que tenemos unos lugares, unos espacios muy reducidos donde debemos tener una muy buena ubicación en todos. Saber los temas donde podemos parquear, los lugares donde podemos esperar a los acompañantes, los lugares donde podemos estacionar como tal y las vías públicas que no se pueden cerrar. Tenemos la problemática del sector del hospital, que es una vía que realmente llega a los conductores y se cierra y es complejo. Lo que buscamos en este momento es eso, mejorar la vida de todos, contribuyendo desde la movilidad. Muy importante el tema de la movilidad en el municipio, ya que se ha visto un crecimiento importante de vehículos hacia la zona de San Carlos, Guatapé por este lado, con la pavimentada de la vía. Muy importante respetar los puntos de parqueo del municipio, ya que no tiene demasiados, para que pueda fluir la movilidad en este municipio, en el pueblo. Muy importante respetar las normas, claro, como peatón y como conductor, ya que si yo voy estorbando en la carretera, le puedo impedir el paso al bus, al camión, al vehículo que va pasando en el momento, lo que ocasiona más trancón en la vía. En el día de hoy estamos en el municipio de Granada, realizando la campaña de seguridad vial. Esa es una iniciativa que tiene la empresa como tal, en conjunto con la administración municipal, que busca impactar la mayor población de actores viales del municipio, entre ellos estudiantes, conductores, adultos mayores, entre otros. La idea de esta campaña es entregar un mensaje de seguridad, responsabilidad, compromiso. Con el lema de la campaña, la seguridad vial es un compromiso de todos. La empresa Flota Granada quiere llegar a todos los municipios donde tiene participación, entre ellos Cojornada, San Luis, San Francisco, que también estaremos realizando estas actividades las próximas semanas. En la tarde de hoy estuvimos realizando una actividad con el adulto mayor, un grupo también de actores viales muy importantes del municipio. Así como esta campaña, esperamos llegar a todos y cada uno de los habitantes de este bello municipio, entregando el mensaje de seguridad vial, donde todos se comprometan a ser responsables y actores viales responsables en la vía. El día de hoy en el municipio de Granada estamos ofertando todo el componente de prevención en compañía de Oltrans, Flota Granada, invitándolos también al cuidado y a la seguridad vial. También venimos ofertándole al municipio todo el componente de lo que es el tema de las licencias de conducción y todo el tema de cambiatón de cascos. El cambiatón de cascos es muy importante porque con ello vamos a ayudar a prevenir el riesgo de que en caso de que tengamos una caída, tengamos algún impacto en nuestra cabeza, donde nos genere un trauma cráneo encefálico severo o leve. La importancia es porque lo que queremos nosotros como movilidad consentido es salvar vidas en la vía y ayudar al municipio a mitigar el riesgo. Con esta campaña, la Flota Granada busca mejorar la movilidad, al mismo tiempo que recuerda que la seguridad vial es un compromiso de todos.